Oye, Pablo Hernández Mi compadre, Pablo Hernández, hombre que goza su trabajo Mi compadre, Pablo Hernández, hombre que goza su trabajo Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que es grande Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que es grande Es concejal, ella es alcalde, ella es médico cirujano Es concejal, ella es alcalde, ella es médico cirujano Pablo Elijo Josepita es el médico cirujano Pablo Elijo Josepita es el médico cirujano Y Lucho el hijo de Anita, Rantico se está graduando Y Lucho el hijo de Anita, Rantico se está graduando Y Don Paulo tiene ahorita, es médico cirujano Y Don Paulo tiene ahorita, es médico cirujano Y Don Paulo tiene ahorita, es médico cirujano Don Pablo tiene un don, porque es un hombre correcto, es mi regalo esta corión, para yo redato a su fecho, y yo lo estamos asistido y ponemos el parrandón. ¡Suscríbete al canal!